¡Los Mauricio! 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 ¡Ah, bravo! ¡Echo! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Bravo! 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 ¡Bardo! ¡Bato! ¡Bravo! 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 ¡Bato! ¡Yo! ¡G beams receptors, las ним! ¡Pando! ¡GSM´! ¡Gicious! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 Viva ! ¡Viva, viva, viva! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sus,us! ¡Viva otros bolos! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva otros bolos! ¡Viva tuorario! ¡Gracias! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Viva, Antonio! ¡Viva! ¡Ai, Antonio! ¡Dai! ¡Viva, Antonio! ¡Dai! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Encora! ¡Viva! ¡Bien! ¡Viva! ¡Va! ¡Vai! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siamo alla decreto! No! ¡Vistere verso inoppo de Gatti Jorge Ramasri! Ok Un gran aplauso, vamos a ganar el dúo, vamos a ganar el área, Jockey, Jockey